A partir de enero podrían estar disponibles las primeras vacunas contra el COVID-19 en Chile. Se calcula que en total más de 40 millones de unidades van a estar reservadas para el país, en lo que representa la única manera de erradicar el coronavirus. El 2020 se ha transformado en el año con más muertes. En toda nuestra historia desde que tenemos registro de la cantidad de víctimas fatales y la pandemia es evidentemente una de las principales causas. Aquí está la clave, no se derrota el coronavirus sin vacuna y la carrera por encontrarla sigue avanzando. Todos los países esperan las dosis, Chile lleva meses haciendo la fila y las primeras podrían estar en enero, mes en que Pfizer proyecta su llegada. 90% de efectividad alcanzaron los primeros estudios de la fase 3. Para el reporte final de eficacia estamos esperando monitorearlos por dos semanas más. Pero en general el protocolo en total va a seguir estos participantes hasta por dos años. Y a través del tiempo iremos viendo cómo se comporta, digamos, esta inmunidad a lo largo de este tiempo. La negociación con Pfizer estableció la compra de 10 millones de esas dosis. En total son cinco las candidatas a vacuna que se manejan en Chile. Los acuerdos comerciales establecen que deben llegar apenas las agencias regulatorias internacionales lo autoricen. Serían en total 40 millones de dosis. Hay algunas que se prueban entre 18 y 65 años, pero otras ya están bajando la edad en los ensayos clínicos. Otras las están subiendo. Dependiendo de qué población también se estudie en las fases de ensayos clínicos, eso también abre la oportunidad de vacunar a distintas poblaciones. Aquí en Vacunar Primero, 5.047.519 personas componen la denominada población crítica, según el Consejo Asesor, trabajadores de la salud, adultos mayores y enfermos de base. Más o menos utiliza la misma logística que la del H1N1. Por tanto, hay mucha experiencia a nivel nacional en la aplicación de estas vacunas. La logística también es un tema acá y eso tiene que ver porque las distintas vacunas usan distintas tecnologías y requieren, por ejemplo, distintos tipos de cadenas de frío. La vacuna de Pfizer requiere de ultrafrío y eso implica que la logística tiene que también considerar una distribución que tiene que conservar esta vacuna a temperaturas que son cerca de menos 70, menos 80 grados. Urge la vacuna para derrotar al virus. 42 fallecimientos se reportaron a causa del COVID-19 este domingo. Engrosando los datos del año con más decesos en la historia de Chile, el Departamento de Estadísticas e Información del Minsal contabiliza 109.624 muertes hasta ahora, casi 300 más que todo el año pasado. La pandemia sería el factor principal, pero no el único. También hay otros tipos de problemas de salud agudos, por ejemplo, que después de estos meses también han ido contribuyendo a este exceso de mortalidad. Por ejemplo, los infartos o el miocardio, algunos tipos de cánceres que no pudieron seguir, no pudieron continuar con su tratamiento. Un quinto de las víctimas totales estuvo contagiada. Los meses de mayo, junio, julio y agosto, los más críticos, cada uno con sobre 11.000 fallecidos. Negros datos que seguirán subiendo hasta que aparezca la vacuna, única solución para derrotar al COVID-19.